¡Truco! ¡Quilló! ¡Ya! Coideida habla de fricadas El libro David lo abre Derivada de... esta, de esta Hay un montón Vamos a ver que número hay delante Cuanto vale Kazus C 50, ¿no? Tu calculadora, ¿cuál es? Hacer truco, ¿tú sabes cuál es el truco de eso, no? Pasa esto multiplicando, que no hay truco Con la calculadora Hacer truco, pero sin calculadora Usted lo va a tener Que traga entero todos los números La, 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 la Vete a la Suavemente Bésame De tu labio Besándome otra vez Suavemente Bésame Bésame Lo voy a grabar Aunque este hombre va a ver vídeo Y me va Me va Me va a insultar malamente Esto hoy quiere ver una equi, ¿no? ¿Sí o no? Hoy nos han puesto Un control de presencia ¿Cómo? Control de presencia Para los profes Para fichar Tú entra, mete tu código Tu clave Y Ahí está Pues ve A uno de matemáticas Que su código Son las cinco últimas cifras Del DNI Teniendo que escribir el DNI Para poner las cinco cifras Digo Tú que eres de matemáticas ¿En serio? Un cerebrito El tío Pues se puso nervioso Que no le entraba Y yo Que no le entraba Y la tenía que escribir Y yo Yo así No, yo es que He llegado diez minutos antes Y me he quedado allí De 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 Para que llegara Para ayudarle Pues no me entraba O por supuesto No 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 Porque te pones nervioso Y yo No hay truco Carolina Había truco Si No Si hubiera tenido la calculadora Medio en condiciones Si La que hace ecuación En segundo grado La potente Si Pero he puesto la cámara ahí Y ahora van a robar Todo lo que van a robar ¿No? Todo lo que van a robar Ahora miro y no está la cámara Me roban la cámara Ya lo que faltaba Así que no hay truco Ahora Como tú me vuelves a decir Esto no lo hago yo Que esto es muy difícil Una ecuación de segundo grado Te revienta No Pero lo piensa No Porque yo te leo la mente Que tengo poderes Jedi Hoy está de guardia ufra